Había una vez una mamá coneja y sus cinco conejitos que vivían en una casa junto al prado. Y en el bosque había un lobo que siempre tenía hambre. Una mañana mamá coneja dijo a sus hijos, —¡Voy a la tienda a comprar zanahorias! ¡Quedaos en la casa! ¡No le abran a nadie! ¡Podría ser el lobo! Los conejitos prometieron no abrir la puerta y su madre se marchó de compras. No hacía mucho que se había ido. Cuando en eso sonó la puerta, era el lobo con sus triquiñuelas. —¡Abrid la puerta! ¡Os traigo un regalo! —dijo él. Los conejitos solo podían ver dos orejas puntiagudas por la ventana. —¡Vete! ¡No eres nuestra madre! —dijeron al unísono. —¡Sus orejas son largas y de puntas redondas! El lobo se marchó y pensó en otro plan. Hizo unas orejas largas con las puntas redondas y se las colocó en la cabeza. Y en eso pensó, ¡Ahora me parezco a mamá coneja! Entonces el lobo regresó a la casa y volvió a llamar a la puerta. —¡Abrid la puerta! ¡Os traigo un regalo! —dijo el muy astuto lobo. Los conejitos miraron por la ventana y esta vez vieron dos orejas largas y con puntas redondas. Entonces gritaron, ¡Es mamá! Y abrieron la puerta. El lobo saltó sobre ellos y metió a los aterrados conejitos en un saco. A todos metió, menos al más pequeño que se escondió bajo la silla. El malvado lobo se echó el saco al lomo y se marchó hacia su casa. Pero el saco pesaba y por el camino se paró a descansar un poco. No tardó en dormirse, soñando con el pastel de conejo que se comería esa noche. Cuando mamá coneja llegó a casa y descubrió que sus hijos habían desaparecido, ¡Ya puedes imaginar cómo se asustó! Entonces el más pequeño salió de su escondite y le contó lo sucedido. ¡Hemos de ir en su busca! ¡Ahora mismo! Gritó mamá coneja. Mientras corrían por el sendero hacia el bosque, mamá coneja se detuvo. Movió las largas orejas con las puntas redondas y escuchó claramente. ¡Oigo ronquidos! Y no tardaron así en hallar al lobo que todavía estaba dormido y con el saco de los conejos a su lado. Muy deprisa y en silencio, mamá coneja desató el saco. Y fuera saltaron los conejitos. ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Deprisa! Musitó su madre. ¡Busquen cuatro piedras grandes para ponerlas en el saco. Eso fue lo que hicieron. Y cuando el saco estuvo lleno, mamá coneja lo ató. Y todos se fueron así a casa. El lobo despertó al poco rato y se echó el saco a la espalda. ¡Cielos! Rió. ¡Este saco pesa más que nunca! ¡Hoy cenaré cuatro conejitos muy gordos! Pero cuando llegó a casa, descubrió el engaño. El lobo se enfadó mucho. Aulló de rabia y arrojó el saco de piedras al aire. Pero al caer, fue a dar sobre él y lo aplastó. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide. Y activa la campanita para recibir todas las novedades. Entonces fue como mamá coneja y sus cinco conejitos vivieron felices y en paz por el resto de su vida. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado.